ya entonces estos tres que están aquí ya sube así ya este que este que esté aquí se mueve para aquí porque este es el que tiene la bandera entonces este que tiene la bandera va a subir y se va a poner aquí y este es el otro que desde la otra bandera esta es la bandera del club esta es la bandera de de eclipsión esta es la bandera de conquistadores se mueve aquí adentro y estos dos suben así el que está en la esquinita baja ya y estos dos suben y si en este caminito igual que este no sube exactamente igual y si en este caminito igual esos tres también suben y hacen este caminito y este baja